Esa emblemática canción, una de las más famosas, si no así, la más comercial que tiene este cielo. Sí. Esta canción marcó un antes y un después en la historia, primero de la música cristiana y segundo de la carrera de Tercer Cielo, porque esta es una de las canciones que le abrió puertas a ellos. Cumplió las expectativas de lo que ellos andaban buscando. Ojo, no deja de ser arriesgado. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos otra vez a tu canal favorito, Cristo Juvenil TV. Pero como era de esperar, si ya lo hubieron anunciado, ese cielo acaba de lanzar ya mismo su nuevo video musical titulado... TREERÉ. TREERÉ. Esa emblemática canción, una de las más famosas, si no así, la más comercial que tiene. TREERÉ. TREERÉ. En su carrera musical acaban de hacerle un video oficial. TREERÉ. Todos sabíamos que TREERÉ tenía un video de hace muchos años, muchos años, parece que ellos le hicieron como un remake. TREERÉ. Y hay una sinfónica, no una sinfónica, un grupo de muchachos cantando la canción alrededor de Juan Carlos y a venir desde el cielo. TREERÉ. Y cuenta algunas tomas de unas historias donde vemos a un niño boxeando, vemos a otra gente trabajando con eso. O sea, es como contar las historias de cada punto de vista de cada quien y al final de cuenta tener como resultado creer, vemos a alguien que tiene cáncer en una cama, vemos a otra persona que está estudiando o sea simplemente la historia de esta canción se vuelve video porque yo sé que muchas de las personas la hemos utilizado para darnos ánimo o sea para mantener la confianza puesta en Dios que al final de cuentas nosotros podemos creer en que Dios va a hacer algo nuevo claro y mira que la canción está inspirada en eso precisamente en Marcos 11 24 por eso les digo que todo lo que pidan en oración crean que lo recibirán y así será esta canción marcó un antes y un después en la historia primero de la música cristiana y segundo de la carrera de Tercer Cielo porque esta es una de las canciones que le abrió puertas a ellos que ellos nunca pensaban que por ellos mismos iban a poder lograrlo si no fuera por la ayuda de Dios me gusta mucho el concepto que utilizaron porque hay un grupo de personas detrás de ellos que están vestidos de blanco y esto representa eso mismo paloma esto representa paz esto representa creer la fe y mira que ellos han sido bastante guapos podríamos decir bastante valiente en otras palabras porque tomar un hit tan emblemático como creeré y hacerle otro tipo de video oficial hacerle este remake con este utilizaron un piano blanco lindísimo como se construyeron una historia yo siento que el trabajo cumplió las expectativas de lo que ellos andaban buscando ojo no deja de ser arriesgado tu tocar uno de tus de tus tres hits puedes decir porque dentro de los top tres hits de ellos creeré está ahí creeré es uno de esos temas que la gente paga un ticket sin problema para irlo a escuchar en vivo y ellos fueron muy arriesgados en esa parte y yo siento que se arriesgaron y le quedó bien y que si usted lo ha escuchado déjelo aquí en los comentarios si no lo ha escuchado vaya a youtube antes de comentar antes de irse como es de este video de algo te lo vio por aquí claro y suscríbase al canal y activé la campanita notificaciones para que no se pierda nuestro contenido así que nos vemos en otra edición más de Cristo Rubén TV Yeah Yeah Gracias por ver el video.